Resaltando que su presidencia es la única que ha logrado los mayores avances en la historia, el presidente de Estados Unidos se dirigió a los jefes de Estado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La economía de Estados Unidos está en auge como nunca antes. Desde mi elección, hemos agregado 10 billones de dólares en riqueza. El mercado bursátil está en su punto más alto en la historia y las solicitudes de desempleo están en el punto más bajo en 50 años. Trump agradeció la valentía del líder norcoreano Kim Jong-un y aseguró que próximamente habrá otra reunión entre ambos países. Aunque queda mucho trabajo por hacer, las sanciones se mantendrán en efecto hasta que ocurra la desnuclearización. En cuestión de acuerdos, el mandatario estadounidense mencionó además la terminación del tratado con Irán, condenando las acciones del país y mencionando la reimplementación de sanciones. Los líderes de Irán siembran el caos, la muerte y la destrucción. No respetan a sus vecinos o fronteras ni los derechos soberanos de la nación. Al respecto de la política interna, Trump aseguró que el muro fronterizo en el sur de Estados Unidos continúa bajo construcción, además de resaltar las consecuencias de la migración ilegal en los países. La inmigración ilegal explota poblaciones vulnerables, lastima a los ciudadanos, trabajadores y produce un círculo vicioso de delincuencia, violencia y pobreza. Además, el mandatario estadounidense solicitó a las naciones presentes más participación monetaria para la búsqueda de la paz y solicitó que se comparta de manera equitativa la carga que Estados Unidos ha llevado por muchos años. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.